Cocina, fogón, microondas, lavadora de platos, el cólter, la nevera, este para guardar los alimentos, la comida, esta es la pieza principal, esta es la vista, la vista de la pieza principal, este es el clóset, el clóset del baño principal, este es el clóset, este es la pieza principal y este es el baño, el baño de la pieza principal. La pieza principal, este es el clóset, la pieza principal, este es el clóset, la pieza principal,